¿Qué es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe? Bueno, en el caso nuestro de CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con 21 países miembros en la actualidad y creciendo, sumando otros países de la región para que formen parte de esta institución creada por latinoamericanos, donde los latinoamericanos y los caribeños somos los dueños, tenemos una posibilidad muy grande de trabajar en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de financiamiento verde. ¿Por qué? Porque en los últimos años todos los países han hecho muchas promesas y compromisos a raíz de la COP de París y ahí en adelante, una serie de compromisos que requieren estructura financiera y respaldo del trabajo interno de los países pero también de otras instituciones y movilización de recursos. Y nosotros como Banca de Desarrollo, a pedido de nuestros accionistas, hemos tomado la decisión de que el 40% de nuestras aprobaciones de proyectos tienen que tender a ser verdes en los próximos cuatro años. Entonces estamos haciendo un trabajo muy fuerte, acompañado por nuestro órgano directivo, nuestro board de directores, que son los ministros de Economía y Finanzas de toda América Latina y el Caribe, y también por una gran voluntad de todos nuestros equipos técnicos que están trabajando en distintos proyectos en todos los países. Y de hecho, hace unos días nada más, firmamos un convenio de cooperación entre CAF e ICA para poder potenciar todos esos esfuerzos. Nosotros tenemos una serie de profesionales que conocen sobre estos temas, pero el gran conocedor, el que tiene la capilaridad, el que trabaja con los ministros de Agricultura de todas las regiones, el ICA. Y nosotros creemos que podemos tener una sociedad muy beneficiosa para todos. Nosotros proveyendo financiamiento y el ICA diciéndonos hacia dónde tenemos que ir, dónde está la frontera del conocimiento, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas urgentes que tenemos que resolver. Y en temas de cambio climático, la agricultura claramente tiene que ser un actor fundamental. Justamente nosotros estamos trabajando ahora en una planificación estratégica en CAF para los próximos cuatro años. Este primer año, nuestro directorio nos dio el espaldarazo de una capitalización de la institución por más de 7.000 millones de dólares, que esta capitalización de 7.000 millones es más grande que las tres capitalizaciones previas que tuvo CAF. En un momento de incertidumbre, en el cual los países vienen del problema de la pandemia, más endeudados y ahora con la guerra de Ucrania con Rusia, eso va a requerir mucho foco y mucha priorización de proyectos. Por eso, para nosotros, tener esa hoja de ruta que ustedes están trabajando y a partir de ahí alinear las metas es clave. Porque nosotros nos podemos poner metas ambiciosas, pero a la vez tienen que ser metas realistas y que acompañen las prioridades de los países en las necesidades de financiamiento de este tema tan importante como la agricultura. CAF surge en 1968 como Banco Andino, como un banco subregional en el marco de la CAN. En 1992 aproximadamente, los países andinos cambian el estatuto de la institución y eso hace que otros países que no formaban parte de esa primera subregión pudieran empezar a formar parte. Y así México, Brasil, Argentina, Uruguay, etc. empiezan a formar parte de la institución, Panamá, Trinidad y Tobago y en los últimos tiempos El Salvador y Honduras se han sumado también a CAF. Y ahora hemos creado una gerencia que está instalada en Trinidad y Tobago que es la gerencia del Caribe. ¿Por qué? Porque creemos que podemos trabajar especialmente en temas de cambio climático con todos los países del Caribe. ¿Por qué? Porque en cuestiones de cambio climático todas estas islas son las que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático en los próximos años. A ver, lo que hicimos nosotros en el marco de la Semana de Naciones Unidas, CAF cumplía 10 años como observador de la misma. Entonces definimos en esta nueva gestión que estamos desarrollando desde hace un año de tratar de aprovechar ese espacio para darle más voz a América Latina y el Caribe. Hicimos un seminario de dos días bastante intenso en el cual tocamos distintos temas desde educación, capacitación de los jóvenes, tuvimos la posibilidad de tener un país un panel con tres premios Nobel de la paz para hablar de la paz y cómo la región es una región de paz y ese ejemplo darlo a los distintos países del mundo. Y también tuvimos un panel en el cual hablamos sobre el tema de la inseguridad alimentaria en el que participó el director del ICA, participó el PMA y también la FAO. Ahí hubo una muy buena discusión sobre cuál es el futuro de los temas de la alimentación, por ejemplo, y cuál es el rol que tiene que jugar la agricultura. Y la verdad que fue muy importante la participación de Manuel Otero, trayendo muchas ideas y una reflexión muy interesante sobre dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que nosotros tenemos muy en claro que como banco de desarrollo y en nuestros países miembros, quién es el principal y quién es el agente. Muchas veces existe esta, diría, esta confusión sobre quién dice y quién marca las prioridades estratégicas y quién tiene que ejecutarlas. Nosotros tenemos muy en claro que los países de América Latina y el Caribe nos tienen que marcar su hoja de ruta con sus necesidades y nosotros con nuestros equipos técnicos tenemos que ayudar a poder llevar adelante con financiamiento, con profesionales, con conocimiento, todas estas ideas y estas necesidades. Entonces en ese sentido nosotros tenemos, como te decía, muy en claro que nuestra hoja de ruta es estar muy alineados con las prioridades de los países. Con lo cual va a ser muy interesante escuchar a los ministros de Agricultura que nos puedan decir cómo ven ellos, cuáles son sus necesidades y hacia dónde tenemos que ir en los próximos años para que nosotros podamos buscar esos espacios de financiamiento para acompañar estas políticas públicas.